Habla de vida de silicorgia, porque da la sensación de que fuera una segunda rebaja, como dijera mejor. A ver, es que ya ni siquiera, es que ya nueve y nueve y nueve y nueve, primero viene eso. Entonces parece como que es que eres un Cristo y que acaba de que me digas que confío en ti y ya con eso te salgas. Y ya con decir eso, o sea, ya es la super rebaja. Entonces claro, yo entiendo que en la jerarquía, con lo que había costado implantar la deputación al salvo al corazón, que venga ahora una, que ya no lleva corazón, sino que ahora solo una raya, como diciendo, ahora me fastidio. Y es que ya nos había costado suficiente hacer un monumento y que todo el mundo, en todo el pueblo, pusiera esa relación. Y ahora viene con otra forma distinta, como si fuera, no sé si, un 2.0 de esto. Es que se actualiza. A la gente ya no le gusta ver un corazón así con pinchos y son más de la gupita. No sé, ¿hay algo de esto o también hay cuadro dentro de la espiritualidad del corazón de Cristo? Bueno, lo primero de todo, gracias Santiago por tu franqueza.